y os dejo, Eva cuando quieras podemos empezar, gracias Eva, perdona que te interrumpa, no tienes unos cascos que te escucharemos mejor porque yo no te escucho muy bien, no sé el resto, le vamos a preguntar a Chus a ver si se ha conectado Chus, oís bien a Eva cuando habla no, vale, pues no soy, pensaba yo que no tenga algo yo de internet y que si te escuchamos con un poco de eco Eva, entonces a veces los cascos yo llevo estos así poco profesionales, la verdad es que van bien por el tema del sonido y del eco Chus, me estaba disculpando, no sé qué me ha pasado, se me ha fundido el ordenador de repente se me ha ido, perdonad, yo también he pensado, digo que no sé qué ha pasado aquí vale, y nada, le estábamos diciendo a Eva que había empezado ahora a charlar que si tenía unos cascos mejor porque se oía un poquito de... a ver si ahora... perfecto, Eva, sí, por mi parte sí, yo creo que todo es ok, ¿no? sí, sí, Eva se oía bien perfecto, genial como os decía, en primer lugar, pues como ha hecho Nuria, agradeceros a todos y a todas vuestra participación en esta webinar que forma parte o que está organizada desde el máster universitario en modelos y estrategias de acción social educativa en la infancia y adolescencia un máster dirigido a profesionales que quieren trabajar con la infancia y la adolescencia y que, bueno, que nuestro objetivo es capacitarlos en el diseño, en la dirección, en el desarrollo de programas y proyectos y estrategias para la atención a la infancia y adolescencia desde una perspectiva del marco de la convención de los derechos de la infancia y desde los principios de la prevención, la promoción y la participación es decir, una formación en la que intentamos trabajar desde esta perspectiva global y de las infancias y para todas las infancias en este marco una de las temáticas de los bloques de trabajo en el marco del el máster es todo el tema del ocio educativo y desde ahí pues le hemos pedido a la doctora Chus Morata una de las docentes del máster desde la primera edición como ha dicho Nuria y de hecho la primera directora de esta formación pues que nos pueda hoy aportarnos sus reflexiones y sus ideas sobre la temática de la webinar la doctora Chus Morata es directora de la cátedra de ocio educativo y acción sociocultural de nuestra facultad es profesora titular de la facultad experta entre otras en la temática de ocio educativo y también de acción comunitaria y de temáticas relacionadas con el trabajo con la comunidad desde la educación y el trabajo social y es también la coordinadora del grupo de investigación de la facultad innovación en análisis social donde una de las líneas de investigación precisamente es todo el tema del ocio educativo desde ahí como experta en esta temática pues la hemos invitado a que pueda compartir este ratito con nosotros ella era una primera intervención de unos 20 minutos aproximadamente en la que pues eso nos aportará ideas, reflexiones y después pues nos invitará a poder tener este espacio más de reflexión compartida a partir de las preguntas que vosotros nos podáis hacer llegar a partir del chat y en todo caso pues eso invitaros a poder tener este debate este diálogo con Chus también yo sin más te paso la palabra Chus y agradecerte pues este ratito bueno pues lo primero de todo muchísimas gracias Eva, Nuria un placer estar aquí esta tarde con vosotras y con todos vosotros también los que estéis participando en este espacio bueno sobre todo bueno os decía que es un placer porque hablar de este tema para mí es bueno es realmente un regalo y luego hacerlo en el marco del máster pues todavía más porque es un máster en el que bueno Eva y yo ¿no? llevamos tantos años trabajando en él y compartiendo tantas tantas historias de tantas personas ¿no? que habéis participado que han participado en él que bueno es un acercamiento muy interesante y hablar de esta temática pues bueno es lo que os decía un regalo un regalo ¿no? entonces bueno yo deciros que estos 20 minutitos o 25 minutos en los que me han pedido que comparta algunas reflexiones voy a centrarme en tres aspectos fundamentalmente un primer aspecto es acercarme acercaros a entender desde qué modelo de ocio estamos hablando desde qué modelo educativo y también algunos datos de la actualidad que muestran también el nivel de acceso de desigualdad que se está produciendo en este tema un segundo apartado será más relacionado con lo que es la temática en concreto ¿no? de lo que me habéis pedido que es como el ocio educativo contribuye al aprendizaje y a la práctica de la participación social de los niños y también de su implicación en la comunidad y luego en tercer lugar también pues algunos retos que siempre va bien como cuestionarnos ¿no? a partir de esta reflexión en relación a qué tenemos que seguir haciendo ¿no? bueno pues en primer lugar aquí en ocio educativo hacemos referencia y en qué situación se encuentra en este sentido deciros que hablamos de un ocio educativo al menos yo os estoy hablando desde un ocio educativo para niños, niñas y adolescentes que cuenta con una dilatada trayectoria con un amplio reconocimiento social y un marco legal a nivel internacional nacional y autonómico que lo identifica desde hace años como un contexto educativo esencial para los niños y promoviéndoles impactos positivos en sus vidas también es un ocio que cuenta en su práctica con actividades muy diversas y en equipamientos muy diversos como pueden ser desde los grupos scouts los splice o centros de tiempo libre educativo colonias campamentos casales campos de trabajo pero también ludotecas o centros socioeducativos de tipo preventivo que muchas veces acompañan a la infancia en situaciones de vulnerabilidad y también con actividades extraescolares o de mediodía en el comedor escolar actividades de carácter más cultural como son los ateneos o todas las iniciativas de carácter artístico y sin olvidar por supuesto a las deportivas las actividades deportivas que son las que más práctica tienen todas ellas todo este conjunto de actividades pueden ser promovidas y desarrolladas por diversos agentes por entidades no lucrativas y o por jóvenes por administraciones públicas u organizaciones afines por AMPAs por empresas mercantiles y también pueden estar sometidas a cierta regulación pública ¿vale? todas estas iniciativas acaban constituyendo lo que hoy llamamos ocio educativo que yo me gustaría definiroslo a partir de seis características que yo creo que son las que centrarían un poquito también desde donde estamos hablando por un lado son actividades que tienen intencionalidad educativa de forma explícita para abordar valores hábitos y comportamientos desde una perspectiva integral de los niños y niñas que cuentan con el protagonismo de los niños tanto en el diseño como en la ejecución como en la evaluación de las acciones que tienen una cierta no obligatoriedad que permite una participación voluntaria en este caso la relación con el entorno con la comunidad próxima se aprovecha enormemente como elemento educativo y además se pretende también incidir en el entorno la acción grupal y la acción relacional más allá de los beneficios que puede aportar individualmente a los niños o a cada participante es un valor y también es importante el aprovechamiento que tiene la vida de lo cotidiano en la cotidianidad donde se suceden cosas donde se organiza el tiempo y donde ahí se producen experiencias y en todos estos aspectos que os he podido señalar son los que conceptualizarían un poquito de qué ocio estamos hablando era deciros dos aspectos dos matices o datos que yo creo que también nos pueden ayudar a situar en qué punto estamos también o qué déficits hay socialmente sobre este tema algunos de los datos existentes nos muestran que estas actividades son un factor clave de éxito educativo pero también son un eje de desigualdad por no estar garantizando para todos los niños y adolescentes su participación el acceso y la tipología de actividades que se están realizando están muy condicionadas por la situación sociocultural socioeconómica y de la procedencia de las familias una evidencia sobre este hecho es en el territorio catalán en concreto a modo de ejemplo y es que en los barrios con menor nivel de renta también tienen menos oferta y participación en esta actividad de los niños según datos recogidos en la estrategia hacia una política de tardes en barrios educadores oportunidades educativas y culturales extraescolares con equidad para niños y adolescentes del Ayuntamiento de Barcelona en el 2022 nos dice este informe que un 20% de los menores de 16 años de estrato social bajo no practica actividades culturales y de ocio de forma regular y este porcentaje sin embargo es solo del 4% entre los menores de mayor estratos social es decir aquí hay una gran diferencia también en el documento Educación 360 más allá del tiempo lectivo de la Fundación Bofill se indica como dato que aproximadamente un 20% de los niños y niñas no realizan ninguna actividad extraescolar si bien la participación es muy desigual es decir algunos hacen varias y otros frecuentemente es de menor adquisición socioeconómica no hacen ninguna estas niñas y niños excluidos llegan a representar en turno al 50% es decir esto supone una grave limitación de sus oportunidades educativas y más en un momento en el que la escolarización es universal y por tanto las desigualdades se dan fuera del aula por otra parte también tenemos como datos que señalar que en Cataluña las actividades de verano notificadas a la Generalitat se estima que participan más de 230.000 niños y niñas con unas 36.000 educadoras lo que da idea del impacto y trascendencia social educativa de estas actividades es decir aquí hay unos datos que hacen pensar tanto estos datos nos muestran que a pesar de que el ocio es un derecho reconocido tanto por parte de la convención como otros organismos y otros documentos de carácter legal este todavía no es un derecho garantizado para muchos niños y niñas también sin embargo hay que tener en cuenta que se están realizando varias iniciativas además muy recientes que se han puesto en marcha para intentar potenciar esta educación fuera del aula fuera de la escuela os diré señalaría como cuatro de ellas que yo creo que son bastante relevantes una de las iniciativas son los planes educativos de entorno de la consellería de educación para mejorar el éxito escolar y la implicación de las familias aprovechando fundamentalmente el entorno en el que están las escuelas y esto ayuda a mejorar la salud en sentido amplio de los niños y la actividad físico-deportiva de forma muy regular también tenemos la alianza educación 360 a tiempo completo impulsada por la fundación BOFI la diputación de Barcelona y la federación de movimientos de renovación pedagógica para mejorar las oportunidades educativas y hacer realidad el derecho de que todos los niños y niñas puedan aprender más allá de la escuela conectando regentes y conectando aprendizajes dentro y fuera de la escuela esta alianza reúne a más de 100 organizaciones entre administraciones locales entidades de ocio deportivas y del tercer sector también centros de investigación y centros educativos es decir una segunda evidencia de cosas que se están poniendo en marcha que son muy relevantes también una tercera iniciativa como es la insistencia por parte de la sindicatura de Greus y de Cataluña al destacar en los informes anuales la desigual situación de la infancia en cuanto a la participación en las actividades de ocio y requerir a través de propuestas concretas su mejora y una cuarta acción la medida de gobierno del ayuntamiento de Barcelona sacada en enero del 2022 hacia una política de tardes en barrios educadores para facilitar oportunidades educativas y culturales extraescolares con equidad para niños niñas y adolescentes de la ciudad dotada con recursos económicos para asegurar que al menos dos tardes todas las niñas puedan tener acceso a actividades extraescolares bueno como veis estos datos nos muestran también donde está la realidad por un lado vacíos que están quedando pero también propuestas que se están realizando y que se está en camino de este tema ahora pasaré a este segundo punto que os decía al inicio de la presentación mía y es me centraré ahora en una serie de aspectos que evidencian o ponen ponen sí muestran cómo el ocio educativo está contribuyendo al aprendizaje a lo largo de los años y hoy tenemos también muchas evidencias que nos lo muestran cómo el ocio educativo contribuye al aprendizaje y a la práctica de la participación social de los niños y adolescentes y también cómo los hace más implicados en su comunidad bueno como bien sabemos todos nos encontramos ante una sociedad compleja diversificada con grandes desigualdades sociales ya lo hemos visto de forma contundente también a lo largo de la situación de la pandemia del COVID-19 y la necesidad que tenemos todos y especialmente los niños también sobre todo en situaciones de más vulnerabilidad de recuperar los territorios de recuperar el barrio de recuperar los entornos cercanos y las redes de relación en este sentido las entidades de ocio educativo han sido desde siempre pero también lo siguen siendo y se ha visto de forma muy muy contundente como os decía espacios muy importantes para activar y dinamizar los barrios y fomentar la cohesión social y se ha visto ante situaciones más fuertes de crisis como las que estamos actualmente en este sentido es compartir algunos aspectos que creo que pueden describir este tema de las contribuciones del ocio educativo para la mejora de la participación cuatro ideas yo os diría cuatro ideas que yo creo que son muy relevantes que nos muestran por qué el ocio ha contribuido a hacer mejores ciudadanos contribuye a hacer mejores ciudadanos a los niños niñas de nuestra sociedad una primera es en relación a que estos espacios son contextos en los que los niños aprenden y practican la participación social y esto yo creo es una afirmación yo la siento muy internamente y muy potente es decir a lo largo de la historia esto ha sido uno de los aspectos clave de las entidades y de las actividades de tiempo educativo o de ocio educativo por sus metodologías por sus objetivos la realización de asambleas de debates la realización de proyectos de vida grupal entre otras muchas actividades y metodologías y la creación de estructuras han favorecido estos aprendizajes y estas prácticas de la participación y una participación también entendida como una herramienta de trabajo en equipo de implicación en los asuntos públicos y en definitiva de fortalecimiento democrático en tanto que potencia y que se potencia a los niños y niñas a que se sientan miembros de una comunidad que quieren ser oídos que quieren proponer y que quieren actuar bueno hay múltiples innumerables experiencias y proyectos muestran esta capacidad de promover la participación social de estas entidades pero bueno yo señalaría uno de ellos que yo creo que es muy relevante y creo que es muy interesante es el proyecto 20 para acá de participación adolescente y juvenil de la Fundación María Nao este proyecto fue creado en el 2006 por un colectivo de jóvenes con interés de generar espacios de relación y también identificar inquietudes compartidas y transformarlas en acciones de la comunidad también de ofrecer a los jóvenes alternativas de ocio saludable y de hacer a los jóvenes y a las jóvenes los responsables de la autogestión del propio ocio juvenil acompañándolos tanto en el uso como en la gestión de los espacios de la ciudad algunas actividades que realiza este proyecto que son muy interesantes por ejemplo talleres de teatro de poesía de escritura de manualidades de crecimiento personal o cursos de baile de cocina de deportes hay un mundo de actividades dentro de este proyecto pero que es un proyecto que justamente nos está hablando de participación infantil sobre todo juvenil y de adolescentes en segundo lugar o una segunda idea es como el ócio educativo favorece en los niños y adolescentes la construcción de un modelo de ciudadanía con capacidad de movilización y activismo social concretamente este aspecto lo podemos ver por su capacidad de promover asociacionismo promoviendo espacios de debate y de reivindicación social y política y desarrollando capacidades de análisis en los niños y de reflexión crítica también activando roles de mediación entre la ciudadanía y las administraciones etcétera también vamos a presentaros un ejemplo sobre este proyecto que yo creo que también es muy interesante en relación a esta temática que es el que se lleva a cabo por parte de la asociación educativa Itaca en el marco del proyecto Ocio en el Barrio este es un proyecto que se realiza en las plazas públicas de hospitales de Llobregato transformando el espacio público en un espacio educativo creando lazos interculturales y comunitarios entre los niños y las familias a través del juego y de diferentes actividades deportivas o de artísticas y este programa se realiza y este yo creo que es un aspecto muy importante y ahí sí que lo quería señalar es que se desarrolla el proyecto a partir de la escucha que hacen los dinamizadores a los propios niños que están en la calle y a los adolescentes sobre qué es lo que les gusta y con ellos organizan las actividades por tanto es una programación pensada planificada pero desde los niños un tercer aspecto o idea es la capacidad que tiene el ocio educativo para promover la convivencia en los barrios y por tanto la creación de redes de relación tema tan clave y tan necesario en nuestras soledades actuales por las necesidades sociales con las que nos encontramos y por también las situaciones de soledad y de aislamiento que se vive bueno en este caso el ocio educativo es un espacio en el que por su flexibilidad por su arraigo en el territorio porque tiene esta capacidad de dinamizar es un tipo de contextos interesante y muy oportuno para generar esta convivencia en este caso los niños y niñas aprenden y experimentan dentro de los centros o dentro de las actividades además de forma muy natural e informal aunque también está organizada pues aprenden la convivencia y además se generan redes de relación se generan redes de apoyo social y emocional y luego también muy importante también la conexión que pueden establecer con las familias sobre todo familias que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o situaciones también de estrés y soledad estos espacios de ocio pasan a ser elementos muy importantes y contextos muy importantes para muchas de las familias y los niños que se encuentran en situaciones de este tipo también es clave en esta línea de la convivencia lo que generan estos espacios y estos contextos para compartir la diversidad diríamos cultural y religiosa en este sentido como también son espacios informales naturales también planificados pero de alguna manera hacen fácil que también personas que vienen de otras culturas y que vienen de otras religiones puedan acercarse a estos espacios y aprender también en el caso de los niños aprender actitudes tan importantes como son la tolerancia al respeto a lo diverso etcétera etcétera bueno algunos proyectos también que podría destacaros en relación a esta tercera temática en este caso os presento uno también de Cataluña y otro más del País Vasco uno de Cataluña es el proyecto Diversitas Música para la Interculturalidad y la Cohesión Social que está dinamizado que está dinamizado por Sianfrá en Cataluña y en el que a partir de la creación de espacios artísticos compartidos como en este caso es la música se promueve el acceso a la práctica artística de personas de todas las edades pero con una especial atención a los niños y niñas en riesgo de exclusión social y también tenemos otro proyecto como es la Asociación Gasteleco de Bilbao que surge en el año 1983 y en este caso es una asociación muy comprometida con el desarrollo de la comunidad que sigue trabajando desde estas claves Gasteleco lleva a cabo actividades innovadoras orientadas fundamentalmente a la promoción de la inclusión social de colectivos en situación de vulnerabilidad y sus principales acciones se centran en la mejora de los barrios y en las condiciones de vida de las personas así como también y de forma muy contundente en fomentar y en entrenar a los niños y jóvenes en la participación social Gasteleco tiene uno de sus propósitos muy fuertes como es todo este trabajo con los niños y jóvenes en la participación y por último una cuarta idea o aspecto de estas cuatro que os decía importantes las contribuciones que puede hacer el ocio educativo para generar líderes sociales y también para convertir estas propias entidades en líderes sociales de los territorios donde actúan dos temas de ahí salen líderes y por otro lado también estas entidades generan liderazgo social en los territorios en relación en relación a cómo la participación en estas actividades ha promovido líderes sociales de gran relevancia existen estudios que así lo muestran a partir de voces de los voces de jóvenes y de adultos que expresan cómo el paso por estas entidades deseducativas cuando eran niños les ha permitido formarse como ciudadanos activos y comprometidos social y políticamente son testimonios de personas muy relevantes en los ámbitos de la política de la empresa del mundo de las artes del mundo académico o del activismo social y en cuanto a estas entidades también cómo ejercen liderazgo en los territorios hay dos acciones que lo evidencian claramente y que hay estudios y hay investigaciones que también lo muestran por un lado son entidades que han sabido captar y han sabido captar y poner en valor la capacidad de mejorar y de innovarse y para poder responder con actividades nuevas a las necesidades que van surgiendo en este caso es muy importante por ejemplo como os decía antes también ante una pandemia como la que hemos vivido como estamos en ello de alguna forma cómo estas entidades no han realizado funciones muy claves en situaciones de contextos de crisis donde los jóvenes por ejemplo han sido claves en el desarrollo y en el rediseño de algunas actividades como por ejemplo la creación de bancos de alimentos de roperos de comedores sociales de actividades de ocio educativo en las redes sociales bueno miles de actividades que se han activado entonces bueno es una muestra que estos espacios de ocio educativo se saben rediseñar y se saben también saben escuchar nuevas necesidades y dan respuestas por su agilidad y por su también por su flexibilidad a la hora de actuar luego también un tema importante también de estas entidades es la capacidad que tienen para promover y generar capital social en los niños que participan en ellas promoviendo asociacionismo educativo promoviendo voluntariado son espacios donde los jóvenes en muchos casos que han sido niños pasan a ser monitores y directores de estas entidades o dinamizadores también de actividades y de programas en los territorios o bien de otro tipo de actividades o instituciones de carácter social o de voluntariado o deportivas etc. Por lo tanto tiene una fuerza de capital social muy fuerte el paso por estas entidades y bueno ya para finalizar un poquito toda esta exposición sí que consideraba también interesante a modo de reflexión ofreceros desde las reflexiones que yo también voy haciendo y el contacto también con entidades con estudios en los que nos vamos introduciendo y vamos adquiriendo plantear cinco retos que yo considero que pueden ser muy importantes a seguir trabajando en nuestros espacios de ocio con niños niñas y adolescentes y son retos que son tanto políticos como pedagógicos como sociales este cruce esta triada de retos yo creo que son muy importantes el primero de ellos que ya os he oído diciendo anteriormente y que es clave es el de seguir trabajando social y políticamente por el acceso universal al ocio educativo de todos los niños y niñas y también avanzar en el reconocimiento social de este contexto educativo por tanto aquí se van a requerir acciones de incidencia en el diseño de políticas públicas que garanticen el despliegue del marco normativo sobre el ocio y sobre su acceso universal para todos los niños mucho más allá de la situación socioeconómica de estos niños y también que las administraciones reconozcan a este sector como un agente clave de educación y como un agente de primer nivel como puede ser la escuela si bien con un papel y unas funciones diferentes pero el papel clave que también puede ir teniendo y tiene este espacio educativo un segundo reto es la necesidad de seguir avanzando en el trabajo conjunto y en red en las que otros agentes de la comunidad como pueden ser los maestros los centros de salud los servicios sociales etcétera den a conocer informen a las familias y a los propios niños y adolescentes especialmente aquí en este caso señalaría a los provenientes de culturas o de entornos en una tradición de ocio educativo informarnos sobre los recursos que existen en los territorios y también los beneficios que tienen para estos niños en este caso destacar aquí por ejemplo la existencia de los proyectos como la prescripción social donde los médicos de atención primaria pueden derivar a los pacientes niños a realizar actividades de tipo comunitario talleres culturales actividades deportivas etcétera con el objetivo también de promover su participación en la comunidad y también de reducir fundamentalmente el aislamiento social o mejorar su salud mental en este caso también es importante la existencia de los dinamizadores comunitarios locales que pueden ser figuras yo considero muy interesantes para gestionar y activar el ocio educativo dentro de los territorios promoviendo de esta forma pues tanto la participación social como la inclusión de las diferentes realidades de infancia es decir niños y niñas con diversidades funcionales niños y niñas con diversidades culturales es decir con todas las diversidades posibles pueden ser también estas figuras unos agentes también de conexión y de inclusión en la comunidad un tercer reto que tiene que ver más con la promoción del asociacionismo infantil y juvenil y que puede desarrollarse en los propios territorios o barrios donde no existen estas iniciativas en este caso será muy importante llevar a cabo acciones como por ejemplo contar con jóvenes de la comunidad del territorio como los principales promotores de estas iniciativas en este sentido pues será clave y necesario detectar y promocionar a jóvenes que viven en estos territorios ofreciéndoles formaciones acompañamiento apoyo técnico y también reconociéndoles el valor social de sus contribuciones en este sentido de que hay un reconocimiento por un lado técnico y por un lado social de lo que pueden hacer y también acompañarles en estos procesos también de compromiso social un cuarto reto sería la creación de experiencias que hagan posible que los niños niñas y jóvenes aprendan y participen es decir que puedan seguir experimentando y puedan practicar la participación dentro de estos espacios de ocio educativo esto significa por un lado ofrecer actividades ofrecer también estilos educativos ofrecer estructuras que lo hagan posible sí que quisiera señalar también en este reto que me parece muy importante también desde mi experiencia también en lo que es la formación con educadores el hecho de que aprender a participar requiere de planificación y requiere también de formación por parte de los dinamizadores es decir se requiere formar a los educadores y a los dinamizadores en estas claves para que aprendan y enseñen a participar a los niños y les produzcan estructuras y les permitan también generar espacios donde esto sea posible entonces aquí de alguna manera resaltaría la formación de estos dinamizadores para poner en práctica la participación y ya un quinto y último reto y con esto acabo tal como os he señalado anteriormente y es el hecho de que o sea hoy ya no es una intuición de que el ocio educativo aporta beneficios a la infancia y a la adolescencia para su desarrollo personal y ciudadano o sea hoy esto es una evidencia y como es una evidencia tenemos que seguir trabajando en esta clave por tanto se requieren estudios se requieren investigaciones nacionales se requieren experiencias que estén validadas y prácticas exitosas que pongan en evidencia de alguna forma que este espacio y este contexto educativo es clave para el desarrollo de los niños y en ese sentido pues un reto clave también es seguir trabajando en las claves de investigación y de evaluación y evaluación de impacto que muestre que el ocio educativo produce bienestar para la infancia y produce también inclusión social yo diría que estos dos temas son muy claves bueno y con esto yo lo dejaría aquí en cuanto a lo que no sé si os ha sugerido algo los temas que os he propuesto esas cuatro claves de cómo el ocio puede ayudar a la participación y a la implicación de los niños en la comunidad y estos retos también estos cinco retos que os he señalado que a veces yo los tengo también como muy internalizados a nivel de reflexión y creo que son claves para seguir trabajando bueno yo lo dejaría aquí si os parece y gracias nuevamente por vuestra escucha y vuestra participación y ahora dejamos este espacio como decía Eva y Nuria pues si queréis hacer preguntas o comentarios lo que os parezca ¿vale? gracias pues muchas gracias por eso por compartir tus ideas tus reflexiones fruto de tu práctica profesional de tu práctica investigadora y que yo creo que nos presenta como tú decías retos a todos los agentes que estamos en la comunidad y yo creo que desde ahí pues bueno siempre estimula el poder seguir trabajando el poder seguir reflexionando aportando y sobre todo intentar por el final mejorar nuestras comunidades y especialmente con esa mirada hacia la infancia y la adolescencia Nuria perfecto mira yo os explico en el chat podéis escribir o solo a mí o a mí y a Eva y a Chus o si no bueno yo lo tengo en inglés everyone a todo el mundo ¿vale? porque por ejemplo me han llegado un par de preguntas directamente a mí entonces yo para que veáis os las comparto ¿vale? y así también podéis leer lo que yo ahora le voy a preguntar un poquito a Chus y si queréis hacer alguna pregunta pues sobre todo que sea dirigido a todos porque así todos también lo podemos leer ¿vale? Eva no sé si quieres formular tú la pregunta y así la comentáis entre muy bien entre las dos sí perfecto pues mira Chus nos preguntan ¿cómo consideras que socialmente se podrían dar a conocer todos los beneficios que has comentado en tu presentación? tal vez estos no son suficientemente conocidos y hacerlo facilitaría que los agentes de las comunidades potencien este tipo de actividades y las hagan accesibles vale sí pues yo creo que alguna cosita sí que os he dejado caer en las cosas que os he dicho pero a ver si yo lo he entendido bien es en la línea de cómo informar ¿no? cómo hacer llegar los beneficios de esto yo veo que un tema clave es que los agentes de la comunidad todos los agentes de la comunidad que trabajan con la infancia maestros servicios sociales lo que decían los centros de salud todos los agentes sean conscientes de los beneficios y informen de estos beneficios a los niños esto requiere que estos agentes también estén en estas claves que hayan comprendido y estén formados en este valor eso pasa también porque en las formaciones de magisterio porque en las formaciones de médicos porque en las formaciones también de servicios sociales bueno, trabajadores sociales educados sociales todo esto se contemple como una realidad y un elemento clave de desarrollo para los niños por tanto agentes de la comunidad que estén sensibilizados y formados en esta clave yo diría que este es un tema o una posibilidad otra este que os he lanzado pero también del dinamizador local comunitario yo creo que también esta figura puede hacer un buen papel en esta línea que sean una figura que conecte redes actividades niños ciudadanía con los recursos por ejemplo yo estoy pensando yo también os lo señalaba hay poblaciones inmigrantes que no conocen este tipo de recursos porque por su trayectoria cultural no lo han conocido entonces hay que hacerlo accesible para que lo conozcan yo creo que esta figura o otras poblaciones familias que tienen niños con situaciones de discapacidad o que tienen situaciones de vulnerabilidad bueno yo creo que esa figura podría ser un papel interesante luego también una cosa que a mí a veces me preocupa mucho también es el tema del lenguaje los lenguajes los sistemas de comunicación bueno cómo hacerlos accesibles también a toda la ciudadanía y sobre todo a la ciudadanía a la que esto es más difícil conectar y saber entonces los lenguajes no es una broma yo creo que es un tema muy importante y las formas de comunicar la oferta de la programación que hay en los territorios o en los barrios entonces ese tema yo también creo que es muy 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 clave y no se diría quizá otro último y es el tema de cómo hacer accesibles las actividades a nivel tanto de recursos económicos como de tipos de actividades que puedan acceder todos los niños y niñas de diferentes culturas religiones capacidades situaciones en las que se encuentran de temas desde la salud mental desde la diversidad funcional de la inmigración es decir la adaptabilidad de la oferta de la oferta yo diría bueno se me ocurren estos los cuatro o cinco no sé si os he dicho elementos perfecto nos ha llegado otra pregunta esta me llego por correo electrónico Eva es un poco larga la quieres compartir tú venga la compartimos vale la persona que la planteó decía cómo albergar la discapacidad dentro de estas actividades que muchas veces están separadas o sea perdona es que nos llegó en catalán y la he traducido rápido a ver se me ha ido o sea que hay actividades de discapacidad física o productiva o nunca o casi nunca se hacen mezcladas no hay mucha diversidad en estas actividades por ejemplo si son deportivas no hay inclusión no hay deportes inclusivos si no son específicos es un ejemplo pero hay más cuando la oferta no está contemplada muchas veces los niños y niñas con discapacidad no pueden acceder a los casales por ejemplo porque no hay un apoyo específico para ellos es decir yo creo que lo que nos plantean es este tema de que las actividades sean accesibles para todos los niños concretamente aquí nos plantean niños con alguna discapacidad bueno yo creo que es un tema muy clave y bueno que requiere unas respuestas políticas y técnicas importantes o sea claramente de acuerdo en la precisión de la pregunta o sea yo creo que para que realmente esto sea posible hay que contar por un lado hacer que los dinamizadores que los que están los profesionales que actúan en estos ámbitos estén formados respecto al tema de la discapacidad yo creo que esto tampoco es una cosa que se improvisa esto hay que saber y hay que saber qué tipo de actividades y cómo hacerlas adaptándolas a las diversidades en este caso funcionales pero también podríamos hablarlas de otras diversidades como decíamos por tanto yo creo que hay un tema de lo que es la formación de los profesionales y luego otro tema muy clave que es el tema de los recursos con los que se cuentan es decir recursos técnicos y recursos también de soporte trabajar con niños en situaciones de discapacidad requiere también de unos soportes como pasa en la escuela igual que tenemos brilladores bueno cuidadores en la escuela para los niños que tienen estas dificultades pues en el ocio educativo si queremos que realmente se produzca una inclusión también habrá que contar con estos soportes técnicos y humanos para que se produzcan no se puede dar por hecho a veces en el mundo del ocio educativo se dan por hechas cosas que puedan ser de carácter muy informal y no para que realmente sean inclusivos para que realmente sean técnicos y para que realmente los niños crezcan y se desarrollen bien requieren de la misma formación técnica y de soportes y recursos como se ofrecen en este caso en la escuela bueno yo creo que ahí hay todo un tema dependiendo de la inclusión muy potente gracias tenemos una pregunta de Lázaro si queréis podéis levantar la mano yo os activo el audio y os escuchamos que a veces si es una pregunta muy larga o es una reflexión pues por el audio os escucharemos encantadas Lázaro Acosta que nos pregunta dice podemos levantar la mano para visibilizar algunos proyectos que son vigentes y han quedado sin tratar Lázaro no sé si te refieres si puedes levantar la mano para que te activo el audio o es una expresión dentro de tu comentario mientras Lázaro nos escribe o nos levanta la mano vale a ver que tenemos un mensaje nuevo vale es un mensaje largo de José que nos pregunta que siempre doy las gracias dice hola soy José coordinador del proceso comunitario de Coiblán Torrasa desde la asociación educativa Itaca muy de acuerdo con tus palabras y la importancia de seguir trabajando en clave comunitaria sin duda es la única manera de avanzar asumiendo una perspectiva intercultural y además contribuyendo a minimizar barreras y así lograr una perspectiva de inclusión real ciertamente queda mucho camino sobre todo en el reconocimiento a la importancia del ocio educativo y además al apoyo de políticas públicas que fomenten una mejora social de base también agradecer que destaques el proyecto de OSI al barrio que realiza Itaca vale genial no sé si Chus le quieres comentar algo a José si no tenemos otra pregunta de Aurora nada totalmente de acuerdo con todo lo que dices José y también encantada de poder resaltar este proyecto porque creo mucho que este proyecto está haciendo unas grandes aportaciones al barrio de Coiblán en la Torrasa pues por toda la diversidad cultural que tenéis ahí que bueno tú eres el que mejor la puedes conocer yo también la conozco desde otras perspectivas pero que creo que son proyectos como el de Ocio en el Barrio que producen mucha comunidad que producen mucha interrelación y en ese sentido son grandes aportaciones para la construcción de vida mejor para los niños y niñas y para sus familias yo creo que en proyectos como estos tienen una potencia a corto y a medio plazo y a largo plazo muy alta muy alta felicitaros en ese caso por el proyecto que llevéis entre manos y por todo lo que estéis haciendo perfecto tenemos una preguntita también de Aurora Aurora muchas gracias por compartir más que darse una reflexión dice me ha encantado las intervenciones y el enfoque y planteamiento no es una pregunta exactamente pero me ha surgido la siguiente idea lo importante y necesario que es la formación a las familias y a otros perfiles relacionados con el ámbito educativo monitores de comedor responsables de actividades complementarias responsables de patio de biblioteca etcétera etcétera esto es un poquito lo que nos quería compartir Aurora Chus o Eva no sé si queréis añadir algo bueno yo diría que comparto totalmente lo que dice Aurora son muchos los agentes de la comunidad que intervienen con la infancia y con la adolescencia en espacios de ocio que son muy diversos Chus nos ha hecho una foto muy rápida al principio de su intervención pero eso no son muchos los agentes hay profesionales o personas que lo hacen desde el voluntariado pues que sus formaciones de base tienen conocimiento sobre el tema del ocio sobre el tema de acompañar a los chavales sobre el tema de trabajar estos temas que han salido de la participación de la implicación social pero no todo el mundo tiene esta formación formación sobre los temas y sobre todo formación también técnica que yo creo que Chus ha ido remarcándolo en diferentes momentos es decir cómo hacer cómo trabajar cómo acompañar en estos temas y creo que como dice Aurora es importante intentar llegar a todas estas personas a todos estos perfiles profesionales agentes de la comunidad y personas de la base asociativa también que también pasa muchas horas con los niños y con los adolescentes y que cuanto más formación y más reflexión compartida tengamos pues seguro que podemos hacer un trabajo de mucha más calidad y creo que ese tiene que ser el objetivo Si me permitís Lázaro quería hablar le estaba enviando un mensaje Lázaro yo por mi parte te he habilitado para que puedas hablar pero eres tú que te tienes que activar el audio permitir hablar Ay genial perfecto que tal Lázaro Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Te escuchamos bien ¿Tú nos escuchas ahora? Sí espérate me voy a poner los cascos Mejor Y para que no haya eco Bueno yo soy de Alacant de Alicante y he trabajado muchos años en ocio educativo y con grupos creo que bueno por lo menos en Alicante hay hay algunas patitas que se han dejado por ahí y quisiera comentarlas como es servicios sociales nosotros en barrios marginales o de exclusión social siete donde hacemos ocio ocio educativo con infancia y juventud donde preparamos también a referentes comunitarios para que dentro de sus barrios o municipios sean referentes comunitarios y ayuden a la participación social de los niños y los jóvenes también están los proyectos CLIA en Andalucía quieren mucho bombo y han llegado yo creo que a toda a todos los consejos locales de infancia y adolescencia donde los mismos niños en las escuelas y adolescentes en los institutos van recogiendo un poco las necesidades y luego las vuelcan en las asambleas o los plenos municipales también creo que es importante hablar de las ciudades UNICEF que también dan mucha visibilidad a los niños y en las escuelas el tema de Tonucci de crear municipios que sean accesibles para los niños sino para el tráfico también en los proyectos EDUSI que vienen con financiación europea y que tienen mucha participación ciudadana y se trabaja yo llevo la coordinación del proyecto DUSI aquí en Navicante con jóvenes también proyectos de mediadores tanto infantiles y juveniles en institutos como mediadores familiares en conflictos en barrios donde a veces surgen como aspectos de de asertividad de que no van al colegio entonces somos los mediadores juveniles que estamos en esos centros lo que recogemos a este tipo de alumnados o hablamos con los padres y madres para que vean la importancia voy a ser rápido tengo aquí mediadores escolares familiares que van a claustros esto proyectos de participación ciudadana donde se destina unos presupuestos para que todos los municipios todo el municipio incluso propuestas de fuera se se visibilicen y se deje una partida presupuestaria para arreglar un parque unos bancos una zona que no está iluminada etc incluso en algunos municipios hemos conseguido que se haga una partida global para toda la ciudadanía y una solo para joventud e infancia y por último hablar de la formación en este caso yo me dedico a dar formación certificado de profesionalidad en este ámbito en el certificado de profesionalidad de dinamización de ocio y tiempo libre infantil y juvenil educativo por supuesto y dirección y coordinación o sea que los talleres en la comunidad valenciana que son talleres de empleo dan esa formación y cada vez somos más las personas o o sí personas con formación y vamos formando a gente con formación para que a su vez de alguna manera se vuelque acciones que tengan que ver con el ocio educativo en la infancia y juventud y con esto me despido disculpar si así un poco no pues genial genial Lázaro me ha encantado las aportaciones que haces que complementan a cosas que yo he dicho y que además amplían que amplían o sea me ha parecido súper interesante poder que hayas podido hacer este comentario así porque entre todos conseguimos más y está claro hemos podido recoger otra realidad además y ahorita se ha acercado mucho a actividades que están en ese núcleo que yo claro no he podido entrar pero que están en ese cruce entre lo comunitario y el ocio y ahí hay bueno que tú has planteado ahora muy interesante todas estas actividades que estáis haciendo y que son es en esa bisagra que es muy clave y que bueno son grandes aportaciones que has señalado muchísimas gracias y que realmente con las aportaciones que has hecho se complementan es como sumar sumar un poco experiencias y acciones que se están llevando a la práctica en la realidad y que no podemos dejarlas atrás porque hay mucho trabajo detrás y los jóvenes y niños están deseosos de tener esos y son las administraciones los dinamizadores los monitores concejalías etcétera las que tenemos que impulsar esto ¿no? y tanto sí sí totalmente pues muchas gracias Nazaro muchísimas gracias muchas gracias Chus ahora me he activado el audio si queréis como ya son casi las 7 de la tarde si queremos tenemos una última pregunta ¿vale? sobre todo aprovechar que tenemos a Chus a Eva que sé que cuesta que a veces la pereza aprovechar que las tenemos aquí para preguntar y compartir vuestras opiniones como ha dicho Lázaro que todo suma y que son un placer poderos escuchar me ha llegado a mí un mensaje dice que lo comparta vale toco por aquí dice a raíz de la pandemia algunas voces han querido mostrar al colectivo adolescente como poco implicado pero has facilitado datos que muestran la capacidad de este colectivo para liderar propuestas de voluntariado social ¿crees que existen que existe una masa de jóvenes que ofrecen valor social y que están implicados en sus barrios y territorios? ¿se podría incrementar y qué acciones los posibilitarían? bueno totalmente totalmente yo creo que alguna cosita sí que he dicho pero yo estoy absolutamente convencida de la capacidad social de tantos adolescentes y jóvenes que en la pandemia y fuera de la pandemia tienen para dinamizar todos estos recursos y para dinamizar los barrios o sea gran parte a lo que hoy podemos llamar socioeducativo es gracias a toda la actividad que llevan tantos jóvenes realizando a lo largo de tantos años de la historia respecto a este tema por tanto lo primero valorar este proceso y este reconocimiento a todos entonces bueno hemos sufrido a veces mucho en el proceso de la pandemia como a veces se generaliza la realidad de los jóvenes o de los adolescentes y todos tienen como una imagen cuando hay tanta realidad de adolescentes y jóvenes que han estado haciendo muchísimo y que siguen haciéndolo y que siguen comprometidos con sus barrios y con sus territorios y han generado nuevas redes como se puede decir en algún momento han rediseñado redes se han comprometido con los territorios bueno como pasa siempre en muchas ocasiones que hay a veces poblaciones muy invisibilizadas bueno pues porque a veces parece que venden más los medios de comunicación poner a otras imágenes pero que aquí tenemos una una masa de jóvenes y de adolescentes que tienen mucho valor y que hay que ponerlos en valor y acciones que tú preguntabas que a mí se me ocurrían por ejemplo pues yo os decía antes hay que intentar acompañar mucho a estos jóvenes y a estos adolescentes que tienen ganas de hacer cosas y aquí hay desde las ayudas técnicas y las ayudas de reconocimiento social por parte de las administraciones y por parte también de los profesionales que están trabajando por tanto aquí hay un tema de acompañamiento de formación a estos jóvenes que hay que invertir y hay que invertir económica y personalmente con ellos entonces aquí hay una llamada yo creo que a las políticas pero también a las maneras de educar entonces bueno yo lo dejaría quizá en este punto porque creo que entras en has aportado abres un melón ahí impresionante del trabajo con lo que aportan los jóvenes y los adolescentes a nuestra sociedad que es muchísimo yo si me permites Chus creo que también nos han dado un comentario que acompaña también como una parte de reflexión que hemos tenido hoy para poder cerrar esta webinar tan interesante que nos comentan ahí dicen muy buenas tardes muchas gracias por tus aportaciones reflexiones recordemos que el tiempo libre educativo es un proyecto de salud mental y urge en estos tiempos estamos todos de acuerdo verdad que sí más que nunca y nada agradeceros a todos Cadija también dice hola buenas tardes muchas gracias por tus aportaciones doctora gracias a todos por estar aquí en nombre de la Facultad de Educación y Trabajo Social Vera Tarres os agradezco a uno por uno que sois muchos los que estáis esta tarde con nosotros también a ti a Chus a Eva por acompañarnos esta tarde pero bueno os quedo último minuto para que os podáis despedir y hacer la valoración que queráis ¿de acuerdo? me parece que dice Lázaro que quiere hacer una última pregunta dice que quería hacer una pregunta perfecto Lázaro sí 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 estoy sí Lázaro te escuchamos vale gracias siento ser un rollero pero cuando hablabas cuando hablabas de del asociacionismo de entidades privadas porque a veces que se ha externalizado el melón del ocio educativo para mí es un grave error creo que eso tendría que estar de la mano de la administración pública siempre y al externalizarse se crean los convenios de licitaciones ¿no? se crea un proyecto o se lanza algo y hay entidades privadas que licitan en el caso de las licitaciones que yo he podido observar por lo menos en el territorio de la provincia de Alicante a la hora de evaluar esos proyectos los contenidos metodología acciones materiales recursos humanos todo cuenta algo y luego lo que decanta realmente a quien le dan el proyecto o la licitación tiene que ver con el bajo presupuesto o el que no llegue a un presupuesto de LEAD ¿no? pero que está si hay tres que presupuestan 100 105.000 y 110.000 se lo quedan de 100.000 y eso me parece algo atroz y no sé si pasa también en Cataluña si me podéis contestar me ayudaríes muchísimo Eva, contestas tú misma si quieres sí, sí bueno yo creo que Lázaro como apuntas yo creo que lo importante es pues eso seguir trabajando porque la calidad yo antes lo decía yo creo que hay un tema de la calidad que hay que cuidarla desde todos los agentes desde las personas que están detrás de las actividades y desde las personas pues eso que están promoviendo vía la vía que sea ¿no? diversas fórmulas pues que estas actividades se tienen para adelante es una realidad que a veces ¿no? las propuestas de licitación dan una parte importante de la puntuación a la parte económica y que hay que que luchar y que hay que bueno cuidar ¿no? que las condiciones que las actividades que se tienen que tirar adelante cuenten con los recursos necesarios a nivel humano a nivel de equipamientos ¿no? a nivel de materiales y por tanto pues que se requieren de recursos económicos también igual que de personas ¿no? de profesionales formados yo creo que es un tema clave que tenemos que seguir reivindicando y que tenemos que cuidar ¿no? desde las administraciones desde las entidades del tercer sector desde bueno desde las asociaciones ¿no? también pues eso la calidad ¿no? al final poner por delante la calidad y ofrecer la mejor propuesta educativa a estos chicos y chicas ¿no? que participan y que y que al final porque al final es eso ¿no? lo hemos ido diciendo al largo yo creo de todo este ratito que hemos compartido estamos hablando de actividades educativas y estamos hablando de acompañar a los chicos y a las chicas en sus procesos formativos y por tanto pues eso la calidad tiene que estar por delante de todo y una parte de esa calidad una parte pasa por los recursos ¿no? económicos y porque de ahí dependen los recursos personales profesionales los equipamientos etcétera por tanto estoy de acuerdo de que bueno que hay que hay que cuidar este tema ¿no? hay que dar mucha importancia a lo que hacemos no solo lo que cuesta sino en lo que hacemos y cómo lo hacemos ¿y cómo como reivindicamos en nuestros municipios que que esa fórmula varíe para que sea la calidad la que se pondere mejor? yo creo que hay una parte que ha salido hoy también que es el tema este de poner en valor primero reconocer el valor que tiene el ocio ¿no? poner en valor dar a conocer pues eso esas evidencias científicas que tenemos de que el ocio tiene una capacidad formativa y social muy potente y pero claro no cualquier ocio no cualquier propuesta de ocio educativo igual que no cualquier educación o que igual que no cualquier otra cosa tienen que haber pues eso unas garantías y tienen que haber una manera de hacer concreta y que eso pues requiere recursos yo creo que este este discurso de irnos a las evidencias ¿no? de ir vale para conseguir que esta actividad tenga un valor social y educativo requiere que se realice de una forma concreta y a partir de ahí hay que hacer ese cálculo ¿no? de los recursos que necesitamos yo creo que es continuar poniendo en valor y dar a conocer ¿no? las personas que tenemos en nuestra mano estos datos científicos ¿no? estas evaluaciones estas bueno esas evidencias de que el ocio tiene mucho valor y es muy importante que toda la población ¿no? tenga la oportunidad de participar en estas actividades y por tanto pues bueno nosotros que tenemos esos datos poderlos hacer llegar ¿no? a los técnicos a los políticos a las familias a los profesores ¿no? a toda la comunidad yo creo que es un encargo de toda la comunidad al final Lázaro ¿no? desde mi perspectiva si todos tenemos esa información seguro que será más fácil ¿no? pues al final destinar ¿no? los recursos que son necesarios para promover y para incentivar este tipo de actividades sí pero es que sucede el caso de que los proyectos se montan muy bien porque con evidencias científicas neuroeducación o sea hay proyectos que son que tú los ves y dices madre mía qué proyectazo y arrancas el proyecto y tienes cuatro folios y cinco rotuladores y dices pero ¿cómo puede ser esto? bueno sí seguramente es una realidad que hay que bueno que hay que que seguir con eso concienciando al final ¿no? seguramente no lo solucionaremos ni esta tarde por supuesto no ni ninguno de nosotros solos pero yo estoy segura que eso que sumando discurso que sumando esta idea que bueno que continuando que poniendo las evidencias que tenemos y de las que disponemos sobre la mesa y haciéndolas llegar a las personas que al final tienen que tomar decisiones en muchas claves en clave política en clave técnica pues llegarán las mejoras yo estoy segura que si seguimos insistiendo porque tenemos creo que lo más importante lo tenemos que es eso la evidencia y el convencimiento de muchos que creemos en este espacio educativo como un espacio de transformación por tanto yo bueno pues creo que nuestro encargo es seguir seguir poniéndolo encima de la mesa y seguir apostando por esta realidad educativa y bueno y los resultados pues llegarán llegarán seguro que no que eso que no llegarán mañana pero acabarán llegando yo remarco un poquito lo que estás diciendo también Eva yo me quedaría con dos temas con dos aspectos no sé la 07 pero es por un lado el seguir trabajando desde el convencimiento militante y profesional y las evidencias científicas y las evaluaciones respecto a las cosas que estamos haciendo y eso hacerlo llegar conjuntamente con muchos agentes yo creo que ahí hay un tema de trabajar en conjunto trabajar desde evidencias y trabajar desde el compromiso social y político yo creo que esas tres claves para mí son muy importantes serían muy importantes no fáciles pero importantes bueno tenemos mensajitos yo creo que son de que todos nos dan las gracias la Rebeca la Ima nada muchísimas gracias a todas y a todos por estar esta tarde con nosotros Eva muchas gracias Chus también muchísimas gracias si os parece bien lo que he dicho antes yo lo he grabado de aquí unos días os enviaré un correo electrónico pues agradeciendo que habéis estado esta tarde con nosotros os compartiré información pues del máster que Eva es directora y que Chus es docente por si es de vuestro interés o lo queréis compartir y os pondré el enlace en el canal YouTube para que volváis a poder visualizarlo o compartirlo con aquellas personas que les pueda interesar a ver que tenemos en el chat hicieron una pregunta arriba sobre la relación educativa ¿podéis comentar algo? en general a ver rescatamos la pregunta por arriba estoy buscándola vale de Luis vale de Luis Luis decía gracias por este momento yo quería preguntaros sobre cómo consideráis que debe ser la relación educativa entre los profesionales y los destinatarios en el ocio y en el tiempo libre y si creéis que es algo que actualmente se está haciendo bien o si debe haber algún cambio de cara al futuro en este ámbito la relación educativa entre los profesionales y los destinatarios si entiendo bien Luis estás planteando la relación educativa entre los profesionales voluntarios y los niños en este caso niños y niñas que participan yo por ejemplo de la relación habría muchísimo que hablar aquí a ver es otro otro gran tema impresionante pero bueno por seleccionar algo por seleccionar algo yo diría que si algo habría que primar en esta relación educativa es el acompañamiento de calidad por lo tanto mucha formación y mucho saber hacer una relación basada también en la militancia y la técnica unir estas dos bisagras un saber técnico con la militancia social por tanto también lo que tiene de compromiso de 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 esa doble clave también me parece muy muy importante en la relación educativa y luego saber que tenemos una responsabilidad yo creo yo al menos como he vivido como niña en los espacios de ocio luego he sido monitora directora y luego vas a ver todas las trayectorias posibles pero claro he sido niña de estos equipamientos entonces no me puedo olvidar de mi infancia y yo que recordaría más de la relación educativa pues yo recordaría que eran jóvenes o personas que estaban por mí que estaban a mi servicio y que además lo hacían gratuitamente y que además lo hacían en su tiempo libre y lo hacían de una forma comprometida yo tengo ese recuerdo me quiero quedar con ese recuerdo también de la relación educativa porque ese recuerdo dice muchas cosas entonces aquí hay yo creo que hay que añadir a todo esto que estamos hablando de esta evidencia de discurso científico técnico pero también de esa militancia social de ese compromiso con las personas que al final es lo que en la vida de estos niños sobre todo pensando en infancias por ejemplo más vulnerables al final es lo que les va a quedar entonces bueno me mantendría en esos dos puntos lo técnico la formación la calidad junto a la militancia el compromiso y la implicación y eso creo que son dos fronteras muy grandes en una relación educativa por decir algo podríamos entrar en un gran tema aquí pero bueno yo te diría estas dos cosas perfecto se han ido expedientes de distintos participantes como Aurora Rebeca que sobre todo te agradecen muchísimo tanto a ti como a Eva esta tarde y lo que habéis hablado presentado compartido y que nos dan las gracias Eva Chus podemos acabar os parece bien si genial pues vamos a acabar vosotras despediros vosotras pues gracias a todos por vuestras también por vuestras aportaciones por vuestras reflexiones por estar aquí porque yo creo que esto ya muestra algo muy importante que es la implicación que es la la motivación y es el creer en estos espacios y yo creo que ahí hay mucha fuerza y hay mucha capacidad de transformación si bueno seguimos visualizando y seguimos pensando y construyendo juntos que yo creo que es que es un elemento muy importante agradecer a Chus evidentemente pues en su tiempo sus ideas y sus reflexiones y Nuria gracias a ti también por hacerlo técnicamente posible que que bueno que al final también esta parte técnica nos está facilitando pues seguramente estos espacios que igual de otra forma sería más más difícil trasladarnos a espacios más físicos pues a veces bueno pues no tenemos tanto tiempo tal vez y creo que bueno pues eso que es una oportunidad también aprovechar lo que la técnica nos ofrece yo nada deciros que hasta la próxima y como nos encontraremos en muchos otros sitios seguro porque somos los mismos que estamos en estas cosas pues que nada que hasta la próxima y que un placer haber pasado este rato muy bien buena tarda cuidaros mucho una abrazada a todos igualmente hasta luego adiós 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 adiós